Continúan las vacaciones de invierno y el equipo del Centro Cultural San Antonio lo sabe por eso que continúan anunciando parte de su cartelera de cine para que los más pequeños puedan ir acompañados de sus familiares o también de algunos compañeros del mismo colegio pero para entregarles más detalles con respecto a todas estas actividades los horarios y cuáles son algunos de los estrenos que tienen en este espacio cultural vamos a conversar con Gonzalo Villarreal quien es el encargado de cine del Centro Cultural Buenas tardes Gonzalo, gracias por conversar con Canal 2 y Radio Chile en FM primero preguntarte cómo estuvo este fin de semana hubo lluvia pero ustedes tenían el estreno de Animales Fantásticos 3 ¿Cómo estuvo la recepción del público? Hola Cristóbal, muchas gracias nuevamente por el espacio y claro, el sábado recién pasado hubo lluvia en la exhibición pero de igual manera nuestros públicos nos acompañaron para la muestra de Animales Fantásticos 3 un marco de público bastante considerable a pesar de, bueno, el viento sobre todo que estaba súper fuerte esa hora y la actividad por lo mismo funcionó de muy buena manera esta ya es la segunda función la que recién pasó en relación al ciclo de cine infantil de los fines de semana que como tú bien adelantabas continúa este día domingo con el estreno de, bueno, una película que es muy esperada por las niñas y los niños de acá de San Antonio que es Sonic 2 la continuación de esta película que trata sobre este personaje de videojuegos tan popular y que vamos a tenerla el día domingo cambiamos el sábado por el domingo en esta ocasión con dos funciones que ahora tenemos la primicia que estamos convocando para las 12 del mediodía y luego a las 4 de la tarde la misma película porque bien sabemos que la primera función que se publicó a las 4 de la tarde ya agotó sus entradas entonces por lo mismo como espacio queremos otorgar la mayor cantidad de momentos para que disfruten de esta película y en este caso se suma una segunda función al mediodía de este próximo domingo de la película Sonic 2 una segunda función que es bien esperada en este sentido por la comunidad ¿qué tenemos para la semana en general, Gonzalo? Sí, bueno, como es clásico los días martes tenemos nuestros ciclos de cine de Cineforo del Cine Club Séptimo Sello que también durante este mes ha estado enfocado en convocar al público juvenil de nuestra comuna en este caso con una segunda película que es la obra llamada Bell es de cine japonés, es un anime que tuvo bastante resonancia durante este año fue estrenada durante el verano entre enero y febrero en algunas salas de cine acá en Chile más bien salas de cine independientes y lo importante aquí es relevar un poco un dispositivo audiovisual digamos que es el anime que no es tan masivo dentro de la programación de cine del Centro Cultural San Antonio pero también nosotros sabemos muy bien que al público juvenil le encanta este tipo de animación y por lo mismo quisimos mostrarle una película que tal vez no tuvo el alcance que requería más bien porque estábamos en tiempos de pandemia un poco más álgidos durante el verano y ahora el Centro Cultural la puede traer en una calidad óptima y que también va a contar como siempre con una conversación junto al Cine Club para poder ir ahí también diseccionando un poco lo que es esta obra que como les decía es muy interesante y habla sobre este anime más contemporáneo y también durante esta semana comentarte que continuamos con nuestras salidas al territorio en este caso vamos a tener una doble exhibición en la sede de pescadores del Sindicato de Pescadores de Boca del Río Maipo en el sector de Tejas Verdes esta sede que está ubicada a un costado de la desembocadura vamos a estar exhibiendo dos productos audiovisuales en primer lugar un pequeño documental de 6 minutos realizado por el cineasta local Gonzalo Manso que habla sobre efectivamente la pesca del chinchorro es un documental súper interesante porque muestra justamente la pesca misma que no muchas veces se puede alcanzar el registro audiovisual de ese fenómeno y en este caso el cineasta logró capturar justamente ese momento y bueno, salen diversas entrevistas de las y los pescadores del sector que también hablan un poco sobre este oficio que es un patrimonio inmaterial de nuestra comuna y que como Centro Cultural buscamos relevar hace ya un año cuando se filmó es una obra que fue producida por el Centro Cultural San Antonio y dirigida como te decía por Gonzalo Manso y que también compone una trilogía de cápsulas patrimoniales las otras dos hablan sobre el restaurante El Checo de San Antonio y sobre Civita Aranda que recientemente fallecía, es cierto hace poco tiempo y que ahora nuestra sala lleva su nombre entonces una de estas tres cápsulas las vamos a mostrar en el mismo territorio donde fue filmada y el día jueves en la sala del Centro Cultural vamos a contar con el estreno de una de las películas también súper esperadas por el público juvenil de nuestra comuna que es The Nordman es una película que habla sobre los tiempos de los vikingos allá por Suecia, digamos, en la época medieval y que es dirigida por un cineasta que es bastante querido por los cinéfilos actuales que se llama Robert Ayers lo reconocerán porque fue director de una película que se llama La Bruja o El Faro y en este caso en su tercera película ya un poco más masiva más con técnicas hollywoodenses por así decirlo llega a un público más masivo pero manteniendo su mismo sello autoral que tanto lo he identificado en el último tiempo y bueno, esta película va a ser mostrada a las 7 de la tarde este día jueves me faltó mencionar un poco sobre lo que vamos a hacer en la boca del río Maipo que a la exhibición de la pesca del Chinchorro se suma la exhibición de Encanto la película infantil que ya hemos estado mostrando en distintos sectores de San Antonio y ahora también invitamos a las niñas y a los niños que este miércoles a las 6 de la tarde luego de la muestra del cortometraje de pesca Chinchorro vamos a tener la película Encanto para que puedan disfrutar en familia en torno a una actividad intergeneracional en donde invitamos niños, niñas, adolescentes adultos, los padres y adultos mayores para que sean parte de una actividad que estamos preparando con mucho cariño desde el Centro Cultural y en conjunto también a los profesionales de la Alcaldía Ciudadana Muchas gracias Gonzalo Bueno, hay parte de la amplia gama de actividades en materia de cine que tiene el Centro Cultural San Antonio y que usted para asistir recuerde que puede solicitar los tickets a través de la página web descargándolos o también solicitándolos en el mesón de atención que tiene el mismo espacio cultural Hacemos la invitación para que disfrute de esta semana de cine en familia con amigos durante estas vacaciones de invierno Es parte de la información que tenemos Volvemos a los estudios de Canal 2 y de Radio Chile en FM